Feliz me siento si estoy contigo Feliz me siento si estoy contigo Feliz me siento linda mujer Vivir contigo me ha dado tranquilidad Vivir contigo me ha dado felicidad Aprendí a quererte y adorarte mi linda mujer Feliz me siento si estoy contigo Feliz me siento si estoy contigo Feliz me siento si estoy contigo Esta canción es para ti Es para ti mi linda mujer Feliz me siento si estoy contigo Si desde que estoy contigo Yo encontré tranquilidad Lleno de alegría está mi corazón Hoy siente felicidad Por eso que te canto La canción es para ti Es para ti mi linda mujer Contigo aprendí que no existirán barreras Siempre y cuando se quiera de veras Siempre y cuando se quiera de veras Como tú y yo no queremos ver rosa negra Esta canción es para ti Es para ti mi linda mujer Si me ofrecio Si me ofrecieron castillos Si me ofrecieron castillos Llenos de grandes tesoros Te digo me voy contigo mi vida Tu eres la mujer que adoro Y escucha mi coro Esta canción es para ti Es para ti mi linda mujer La, 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 la La, 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 la ¡Vamos! ¡Vamos! La, 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 la... La-la-la-la, la-la-la-la-la-la Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré, y ahora juntito vivimos los dos La canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Y me ofrecieron castillos llenos de grandes tesoros Te digo me voy contigo mi vida, tú eres la mujer que adoro y escucha mi coro Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Mi linda mujer yo te quiero decir, de a ti que yo quiero tanto Mamita tú eres mi encanto, contigo yo soy feliz Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Nos vamos a despedir con el coro, todo el mundo con el coro Feliz me siento, si estoy contigo, feliz me siento, linda mujer Feliz me siento, si estoy contigo, feliz me siento, linda mujer Buenas noches Papo Sánchez, sí señor Tenga muy buena noche a todos, ok Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches Bueno, si les gustó, pues volvemos Con mucho gusto, a nosotros sí nos gustó Gracias 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 Gracias